Música Hola amigos, nuevamente con ustedes entre periodistas Pero no desde la terraza, sino desde este hermoso y bucólico lugar que es Metro Country Club Y lo hemos hecho aquí justamente porque estamos ya en las vísperas del Día del Amor, del Día de los Enamorados Que también es el Día de la Amistad, ¿verdad? Señores, así con este ambiente de paz, armonía y frescor que estamos haciendo este programa Que lo estamos sintiendo en este momento Así mismo debe ser la expresión de amor entre la pareja y los matrimonios Que eso es muy bueno cuando la gente se lleva bien No es que no se expresen diferencias siempre y cuando no se llegue a los extremos Pero esa armonía debe existir siempre para que realmente existe el amor Y valga la pena el flechazo de San Valentín Sí, es un flechazo que captura corazones, pero no los destruye Si el ser humano sabe aprovechar las bondades y toda la energía que tiene la fuerza del amor Muchas cosas en el mundo se pueden resolver Pero en el plano de las parejas La existencia de un amor auténtico, reciprocado Es la base fundamental para que las parejas se mantengan Para que propicien la armonía también dentro del hogar y dentro de sus familiares y dentro de sus amistades Por eso duele mucho que se produzcan situaciones de desacuerdos, de desamor tan difíciles Que en algunos casos en la República Dominicana, Wendy, desembocan en lo más fatal que son las muertes Y especialmente los feminicidios Eso es una cosa terrible Que el amor venga a traducirse en violencia, en odio, en resentimiento En querer eliminar totalmente a la persona que amas Eso es algo que todavía nadie se lo puede explicar Y entonces cada vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio Como este reciente que acaba de ocurrir Donde una persona Que es un músico que sigue la corriente de la metálica O sea, dentro de su ficción que vive ese tipo de gente Pues él ha fabricado una escena de violencia y un rito satánico con su propia familia Hasta ahí hemos llegado con el feminicidio Sí, se han presentado muchos casos, especialmente entre jóvenes que son adictos o fanáticos de esa música Que se llama heavy metal o metálica Música pesada Música pesada que parece que exacerba el espíritu Y coloca al individuo que se somete a ella En una situación de mucha ambivalencia Porque si bien es cierto que vive dentro de una realidad que puede ser buena o mala No es menos cierto que la música influye tanto, los sonidos de esa música Influyen tanto que pueden colocar a un individuo casi al borde de la locura o de la desesperación O de un acto absurdo como este, por ejemplo Mira, el joven que cometió el crimen, aparentemente No queremos condenarlo porque hasta que no se ha juzgado y se compruebe que él es el autor del hecho No se puede satanizar, pero por la imagen que tiene él Esas uñas largas, las manos, los ojos amarillos Los ojos amarillos y esa vestimenta negra y esa expresión de satanismo No dudamos que haya cometido el hecho porque se han cometido muchos de esta naturaleza Señores, y es que ese tipo de música, más que música, es un estilo de vida Se ha convertido en un estilo de vida donde significa euforia, tristeza, impotencia, rebeldía Una mezcla de sentimientos que inicialmente comenzaron como una expresión de los jóvenes Pero terminó siendo el refugio de las personas más conflictivas De los hombres con problemas que no entendían el mundo y no sabían cómo expresarlo Eso ha terminado con un rito satánico donde incluye dar muertes para poder satisfacer esa euforia que causa la música Sí, a pesar de que en su origen, en el siglo XX, esta música metálica estaba, digamos, destinada a expresar los sentimientos de una generación frente a la guerra Es decir, que venía con una vena amorosa, romántica Bueno, finalmente en el siglo XXI, este tipo de música se ha desnaturalizado Entonces ha ido al ángulo contrario Es decir, hacer el recipiente o la fuente para el odio que expresa una generación, una nueva generación Frente a valores morales establecidos Por eso tú hablabas del componente satánico Y es verdad, han asumido los que tratan de inventar y de buscar otras trascendencias Que no son las de Dios Generalmente caen en estos estados Producto de la música y también de las adiciones a las drogas Es decir, que este movimiento metálico ha sido impregnado y ha sido infisionado Fundamentalmente por drogadictos y por gentes desubicadas Sí, con instintos criminales y delictivos Son capaces de cualquier cosa Fíjate que ya en la República Dominicana, viven varios casos De jóvenes que se han sumado